Esto es culpa de Fatma Ghul. ¿Ah? ¿Dijiste algo? Dije a Fatma Ghul. Seguramente ella lo deseó y por eso mi hijo está en el hospital. Ali, ¿de cómo puedes pensar así? Porque mi hijo no era una persona así. Él nunca ha hecho nada malo. Todo esto es culpa de ella. Él era un hombre muy inteligente. Confundió a esa mujer con Fatma Ghul. Él no reconoce a ninguna otra mujer. Y ahora aparece esta mujerzuela. Él nunca se había fijado en ese tipo de mujeres. Y mira cómo terminó. ¿Ha sudado mucho? Revisaré el termómetro. Hazlo, hija. ¿Cuánto tiene? Está un poco alta. ¿Y por qué? ¿Hay algún problema? Les pido que salgan, por favor. ¿Por qué? Aysel, dile al doctor que hay un caso urgente en la habitación 1332. ¿Qué está pasando? No es nada importante, señora. Salga, por favor, se lo pido. Pero dijo urgente. A lo mejor tiene una infección, pero el doctor lo va a revisar. Mustafá, no está bien. Por favor, señora. Ven, Alide. Ven conmigo, vamos. Que Dios proteja a mi hijo. Vamos. Por favor, Dios, ayúdenlo. Y tú, ¿por qué sigues aquí? Shh. ¿Por qué ella aún sigue aquí? Doctor, ¿qué está pasando? Vamos a ver, cálmense. La enfermera dijo que su temperatura está muy alta. Con permiso. ¿Qué es lo que tiene mi hijo? ¿Por qué no nos dicen nada? No sé, Alide, no lo sé. No lo sé. Doctor. Dígame, ¿por qué se puso tan mal de repente? Hubo una complicación inesperada. No hay nada de qué preocuparse. Hacemos los tratamientos necesarios. Pero estaba bien. Hablaba con nosotros. Durmió y todo cambió. Por favor, dígame la verdad. ¿Mustafá mejorará? Señora, cálmese, por favor. Nos preocupamos porque de pronto fue llevado a cuidados intensivos. Él ahora está bien, ¿verdad? No se preocupe. Todo está bajo control. Por favor, esperen en la habitación y cálmense. Muy bien, doctor. Ven, Alide. Vamos, querida. El doctor dice que él se recuperará. Mi hijo. Vamos, Alide. Tengamos fe. ¿Por qué? ¿Por qué aún estás aquí? ¿Qué estás esperando? Vete. Alide, cálmate. ¿Qué les hice a ustedes? Todavía preguntas qué nos hiciste. Mi hijo está en cuidados intensivos por tu culpa. Yo no quería que todo esto pasara. Saca a esta mujer de aquí, Emil. Sácala, sácala. Tengo miedo de ir a mi casa. Mi vida está en peligro porque Mustafá es mi novio. No te atrevas a mencionar su nombre. ¿Novio? Mustafá no es tu novio. Vete. Alide, basta. Qué descarada. No lo hagas, Alide, por favor. Tú tampoco estás bien. No me asustes, por favor, querida. Maldita sea. Ojalá que Dios los castigue. No me asustes, por favor, querida.